Y a continuación pues también quiero contarles que tenemos una muy buena noticia y es que hoy nos visitaron acá en nuestra sede de Florida Blanca, todo el elenco de todo un pasado, estos personajes que han enamorado los fines de semana a toda nuestra audiencia, por supuesto hablamos con la producción y ellos nos contaron un poco más pues de esta serie que llega los sábados aquí a nuestra pantalla. Hoy nos visitó el elenco de la serie todo un pasado, todo un pasado nace aproximadamente hace dos años de una idea pues remota y comenzamos a creerla y llevarla, hacer la combinación entre la broma del santandereano, la música, el regionalismo, la cultura. Este proceso ha sido maravilloso, sentarnos y escuchar la idea del director, que era lo que quería, cual eran los personajes, cual era la esencia. Al principio fue una idea, hoy es una realidad, pero sin dejar atrás que ha sido todo un reto realizarla. Crear pues como esa identidad, la identidad del programa, de lo que lo caracteriza, la esencia. Trabajo en un programa de televisión, soy santandereano de todo corazón, caminando con mi cámara me puse a grabar, todo mi micrófono y ahí en general. Una serie que ha enamorado a través de sus personajes y sus voces peculiares, como la de Alejandro Granados. Véanse, a las ocho y media, todos los sábados, repetición los domingos también, ocho y media, TRO los sábados, todo un pasado, no se lo pierdan mano, nos fuimos. No se desconecten de todo un pasado, la serie de ficción que puedes ver todos los sábados y domingos a las ocho y treinta de la noche por el canal Trump.